Largaron, sale rápidamente a Sanan Guardia, los tramos iniciales el 2, mantiene ventaja sobre el 1. Abierto viene corriendo el competidor número 3, ha parido hasta el 6 y remarcha el 4. Van a pasar por los 1000 metros, lo hace como puntero el 1, ahora mantiene medio cuerpo, ventaja sobre el 2. Más atrás vienen corriendo el competidor número 3, ha parido ganando terreno, lo hace el 4, se irá a marcha ahora el 6. Van a pasar por los 800 metros, lo hace el 1 como puntero, corre con medio cuerpo, ventaja sobre el 2. En la tercera colocación vienen luchando por dentro, lo hace el 4, ha abierto el 3, cierra la marcha ahora el competidor número 6. Mitad de codo, domina las acciones, el competidor número 2 mantiene medio cuerpo, ventaja sobre el 1. Gana aterrando el fondo el competidor número 3, más atrás viene corriendo el 4, sigue cerrando la marcha el 6. Y los competidores de esta carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros, valdicos, reñida lucha por la vanguardia. Lo están haciendo luchando cabeza a cabeza por dentro el 1, ha abierto el 2, más abierto viene corriendo el competidor número 3, gana aterrando el fondo del 4, sigue cerrando la marcha el 6. Último 200 metros, valdicos, continúa la lucha por la vanguardia, cabeza a cabeza por dentro el 1, ha abierto el 2. Más atrás queda el competidor número 3, gana aterrando el 4, último 100 metros, valdicos, domina las acciones el 2. El 2 empieza, tira ventajas sobre el 1, más atrás queda el 3, el 4, cierra la marcha el 6. Pocos metros, valdicos, el 2 corre con tres cuerpos, ventaja sobre el 1. Tercera colocación para el competidor número 3, más atrás el 4, cierra la marcha el 6. Y cruzaron el disco.